Me da gusto saludarte. El día de hoy te quiero platicar sobre la responsabilidad congruente que tiene el empresario de cara a la responsabilidad social con su familia, con su empresa y con la sociedad en general de ser un gran empresario. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica tener una responsabilidad congruente? Significa que tiene que tener una sincronía, una sinergia entre las decisiones que toma hoy respecto de las decisiones que he ido tomando anteriormente. Es decir, un empresario debe tener claridad su propósito, dónde está y a dónde quiere llegar. Lo que vale es la calidad de nuestra persona para poder tomar buenas decisiones y también de quienes colaboran contigo como empresario para poder ejecutar eficazmente lo que quiere lograr. ¿Qué es lo que distingue al empresario? Fíjate, el empresario sobre todo, capital, la palabra capital a veces la tomamos simplemente como en el aspecto económico, monetario y capital viene de cabeza, de capu, cabeza. Es decir, lo importante en ti como dueño negocio como empresario es formar tu inteligencia para aprovechar los recursos que tienes y llevarlos hacia el fin que te has propuesto. Lo que distingue al empresario desde este punto de vista es su capacidad de riesgo, saber entrarle, entrarle a los retos porque tiene inteligencia y sabe manejar muy bien su capital monetario y su capital humano, pero porque está basado en el intelecto, en el para qué, en el propósito. Y segundo, un empresario debe tener capacidad de resistencia, de aguante. No vaya a ser que tu capacidad de resistencia sea menor a tu capacidad de riesgo y estés emprendiendo cosas que luego no sigues ahí. Hay que poner las últimas piedras con inteligencia, con orden y apoyado por supuesto en tu equipo. No sólo con activos se hacen los negocios, es más importante que te estés formando intelectualmente y que estés dirigiendo tu prudencia, tu capacidad de diagnosticar, de tomar decisiones y de ejecutar hacia lo mejor. Te mando un saludo. Gracias por ver el video.